Este es el segundo de los videos sobre mecánica cuántica. Habíamos hablado que toda la mecánica clásica y la relatividad no funcionaban para nada cuando estábamos hablando a nivel atómico, a nivel de partículas subatómicas, y habíamos hecho algún recorderis de lo que es un átomo y de qué está compuesto y lo que es el número atómico y el número de masa y los elementos de la tabla periódica. Pues bien, Richard Feynman solía hablar de lo que se llamaba la hipótesis atómica. Según esa hipótesis, todas las cosas están hechas de átomos, o sea, pequeñas partículas que están en movimiento perpetuo, que se atraen mutuamente cuando están a poca distancia y que se repelen cuando se apretan unas contra las otras. Mejor dicho, si uno mira una flor, o tenemos acá una flor, y decide mirarla con lupa, pues lo que va a terminar viendo es que esa flor está hecha de esos animalitos pequeñitos que llamamos átomos. Vamos a tratar de mirarlos más de cerca. Imaginémonos una gota de agua. Escojamos cualquiera de esas goticas de agua que hay ahí. Por ejemplo, esta. Esta gotica pequeña que tiene 5 milímetros de diámetro y decidamos que la vamos a ampliar. Entonces nos da por irla ampliando, aumentando de tamaño. Ya la ampliamos 2.000 veces. Si ampliamos una gota de 5 milímetros de agua, 2.000 veces, en ese momento mide 10 metros de diámetro. Si nos arrimamos un poquitico más de cerquita, pues entonces aparecen estos animalitos, estos ciliados muy conocidos, los paramecios. Pero si la ampliamos otras 2.000 veces, esa gota de 5 milímetros ya va a tener 20 kilómetros de diámetro. Por eso ya se ve más clarita y todo, no se ve tan azul. Acá se veía más azul, aquí menos azul. Porque nuestra gota de 5 milímetros de diámetro, ampliada ya otras 2.000 veces adicionales, ya tiene 20 kilómetros de diámetro. Siempre está grande la gota. Y todavía vemos una cosa ahí medio... Nada. Pero si miramos un poquitico más cerquita, vamos a ver que la gota ya no es lisita, sino que aparece como un hormigueíto en el fondo. Y decimos, ¿qué será eso? Entonces ampliamos otras 250 veces. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar los átomos. Esta es el agua ampliada mil millones de veces. Cada circulito de estos es un átomo. ¿Correcto? Estos son unos y el blanquito es otro átomo. Inclusive, hay algunas fotos reales de átomos. Esta fue tal vez la primera, una de las primeras que se tomó. Esta es la foto, esta de arriba. Esto abajo es un modelo. Esta es una molécula que se llama pentaseno. Y entonces se supone que aquí están los átomos de carbono y estos de aquí arriba son átomos de hidrógeno. Hay fotos de átomos. Esto que estábamos diciendo de ampliar la gota de agua no era pues como teórico, es real. Aquí hay más fotos reales de átomos. Medio borrosita, pero uno los alcanza a ver. La hipótesis atómica de Feynman parece que es cierta. Todas las cosas están hechas de átomos. Acá hay más fotos reales de átomos. Inclusive hay hasta videos. Y ahí es donde uno puede observar que los átomos inclusive están en perpetuo movimiento. Brincando a toda hora. De hecho, también hay videos de electrones. Este es un video de un electrón moviéndose en una onda de luz. Se supone que la velocidad de firmación se disminuyó mucho, etc. Pero esto es simplemente para decirles que esto no era teoría. Esto es cierto. Las cosas están hechas de átomos. Los átomos existen. Y las partículas subatómicas también. Entonces volvamos al agua. Aquí la tenemos ampliada mil millones de veces. Y estos son sus átomos. Este esquema, por supuesto, es esquemático y bidimensional. Los átomos en realidad son en 3D. Los átomos que vemos grandes representados aquí en negro son los de oxígeno y los pequeños son los de hidrógeno. Y cada grupito de 3 átomos, como este de acá, pues se denomina una molécula. De manera que esto es una molécula de agua. En realidad, las partículas estas que vemos aquí quietas están continuamente agitando y rebotando y girando y moviéndose unas alrededor de las otras. El asunto no es así quieto como se ve en este esquema. Es un asunto bastante dinámico. Las partículas, y me refiero a las partículas subatómicas, las partículas de cada átomo, están adheridas, se atraen entre sí, pero no se interpenetra. Si uno trata de comprimir dos partículas demasiado y juntarlas mucho, entonces se repelen. Los átomos tienen uno o dos por 10 a la menos 8 centímetros de radio. Eso, 10 a la menos 8 centímetros, es lo que se llama una unidad angstrom. Mejor dicho, y para hacer una analogía, si uno amplía una manzana hasta que la manzana tenga el tamaño del planeta Tierra, los átomos de la manzana tendrían más o menos el tamaño de la manzana original. Con eso podemos tener una idea más o menos de los chirriquiticos que son los átomos, pero todo está hecho de átomos. Todas esas partículas zigzagueantes están adheridas y se siguen unas a otras. El agua no se deshace porque hay una atracción mutua entre las moléculas. Una molécula de agua se atrae con otra molécula de agua. Si nuestra gota está en una pendiente o en una cascada tan bonita como esta donde se puede mover, entonces el agua va a fluir, pero no se va a desaparecer. Las cosas no se desvanecen porque es que existe una atracción molecular. Volvamos al agua ampliada mil millones de veces y recordemos que en realidad las partículas están brincando, agitándose, revoloteando, moviéndose unas alrededor de las otras, las moléculas de agua. Es un asunto bastante dinámico, como ya habíamos dicho. Ese movimiento de agitación es lo que nosotros llamamos o representamos como calor. Cuando aumentamos la temperatura aumentamos el movimiento y si aumentamos el movimiento, si calentamos el agua, la agitación aumenta y el volumen entre los átomos se aumenta. Si seguimos calentando, llega un momento en el que la atracción entre las moléculas no es suficiente para que estén junticas y se separan, se disgregan, separándose unas de otras. De hecho, aquí en este cuadrito pusimos tres, pero pues no habría ni una. La distancia se vuelve tan grande que se separan. Así es como se produce vapor a partir de agua, aumentando la temperatura. Las partículas se separan debido a que este movimiento que vemos acá se incrementó. Nosotros queremos hablar de mecánica cuántica y ya estamos diciendo, o por lo menos ya sabemos, cómo se hierve el agua. ¿Correcto? Pero todo este repaso sobre los átomos, todo este repaso sobre electrones, sobre protones, sobre neutrones, sobre número atómico y sobre la composición molecular íntima de las cosas, era solamente para decir, no pretendía ser un tratado de átomos o de estructura atómica, sino que todo esto era simplemente para decir que las cosas están hechas de átomos. Y lo que vamos a hacer en estos videos es sumergirnos dentro del átomo para ver cómo es que se comportan las cosas allí, en ese mundo de los átomos. Porque allí es donde reina la mecánica cuántica. Bienvenidos y espero que sigan conmigo en este viaje.